Ya habían transcurrido algunos meses desde que Selene llegó al internado y tenía unas cuantas amigas de su edad. Y era feliz, era feliz porque en ese lugar estaba protegida, estaba con su hermana y veía todos los domingos a su mamá, quien las llevaba a pasear al parque, las llevaba a comer, les compraba dulces, les llevaba su ropa limpia todos los domingos. Aquella vez previo al domingo, sábado por la mañana, Selene se levanta rápido para ser de las primeras en formarse para entrar a las regaderas. Y justo en el momento en el que se para, ya era la primera niña, una niña la jala del cabello y le dice, no, tú no, tú no vas, me toca a mí. Sí, era la pequeña Verónica, una de sus compañeras de salón, pero con quien no solía llevarse muy bien. Y quizá no era tanto que tuvieran problemas entre ellas, sino que sus hermanas mayores sí tenían unos que otros problemitas. Y más porque Guadalupe, la hermana mayor de Verónica, siempre quería hacerle la vida imposible a Sandra. Pero Sandra, aunque era un poco tímida, siempre se defendía. Y bueno, pues, Selene aprendió de ella. La noticia puso un poco triste a Sandra porque ella quería que su hermanita no quedara castigada. Pero cuando Azor imponía sus castigos, no había poder humano ni monjita buena onda que la hiciera desistirse. Así que al día siguiente, temprano, Sandra preparó sus cosas y le prometió a su hermanita que le iba a guardar sándwiches y dulces. Lo que le comprara su mamá, que no se preocupara. La dejó sentada ahí en el kiosco con otras niñas, las cuales sí iban a salir de paseo. Pero pues mientras en lo que llegaban sus papás, Selene se quedaba ahí a jugar con ellas para que no sintiera feo. Y la consoló su hermana, le dijo, en la tarde te voy a traer dulces. Solo pórtate bien para que no te castiguen el próximo domingo. Y así llegó la hora. Sandra se fue y poco a poco se fueron yendo las siguientes niñas. Hasta que solo quedaron Verónica y Selene. Como Selene no quería estar cerca de Verónica porque por su culpa las castigaron, se alejó. Se fue a la parte trasera de los salones viejos. Se fue ahí a jugar. Cuando de pronto una niña baja de la azotea y de los tendederos, donde las niñas medianas tendían su ropa, y le dice, ¿Ay, también a ti te castigaron? Y Selene le contesta, Sí, me castigaron por culpa de Verónica. ¿Pero quién eres tú? No te había visto antes. ¿Eres nueva? A lo que la niña le contestó, Sí, pero no creo estar aquí por mucho tiempo. Estoy en el grupo de las medianas. Y me castigaron porque le aventé el plato de comida a una de mis compañeras. Pero es que me estaba molestando y me tenía que defender. Bueno, ya no hablemos de esta situación. Vamos a jugar. Vamos a jugar a las escondidas, ¿te parece? Sí, pero Selene se acordó de la última vez que jugó a las escondidas y le dijo, No, mejor vamos a jugar a las muñecas. Voy a ir a escondidas al dormitorio por una de las muñecas que están en la cama del fondo y jugamos. Voy a traer dos. Aquí espérame, para que no nos vean juntas y no vaya a ser que nos castiguen doblemente. Ya fue corriendo Selene, se metió a escondidas al dormitorio, sacó dos muñecas y regresó corriendo. Y antes de llegar a donde había dejado a su amiguita, la vio que ya venía a medio patio. Y le gritó, Oye, ven, ¿a dónde vas? ¿Que no íbamos a jugar con las muñecas? Pero la chiquilla no le hizo caso. Se fue corriendo y vio como se fue por las escaleras que iban a dar a los comedores. En eso se acerca Verónica y le dijo, Lero, Lero, ya no quiso jugar contigo. Uy, sí, tu amiguita. Pero Selene hizo como que no la escuchó y mejor se fue a jugar al kiosco otra vez. Ahí estuvo un rato, como unos cinco minutos, cuando vio a la madre Lucecita que venía del lado de los tendederos donde ella ya había estado con la otra chica nueva. Y iba con ella, la llevaba de la mano y traían una gallina. Pero se le hizo raro porque nunca, bueno, no se dio cuenta en qué momento la chiquilla había regresado de los comedores. Así que agarró sus muñecas y fue al encuentro de la monja Lucecita y de esta chiquilla. Se acercó y le dijo, ¿Que ya no vas a jugar conmigo? Ah, ¿con qué estaban jugando? Bueno, hijita, sigan jugando. Dijo la madre Lucecita. Yo voy a llevar esta gallina allá con la madre, con la madre Marta. Es que le va a curar una de sus patas. Pero ustedes sigan jugando. No se preocupen. No le voy a decir nada a Azor. Ella no se encuentra. Ella todos los domingos sale y va a visitar a su familia. Así que pueden agarrar los juguetes que quieran, pero los deben de poner en su lugar otra vez. Y ya, las chiquillas se fueron a jugar a la parte de ahí atrás de los tendederos. Estuvieron jugando con las muñecas. Y de pronto se acerca Verónica y les dice que ellas son muy amiguitas. A lo que la niña que era de las medianas le contestó. Ah, ya deja de estar de gruñona. ¿Quieres jugar? Vente a jugar con nosotras y si no, ándale, ya vete. Así que Verónica decidió irse. Estuvieron jugando un rato más, pero Selene tomó las muñecas y dijo que mejor las iba a llevar por si Azor regresaba temprano. Espérame aquí. Ahorita vengo. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Ruth. Ruth Chavarría López. Ah, qué bonito nombre. Bueno, Ruth, espérame. Voy a dejar las muñecas y regreso. Pero Ruth le dijo, no, mejor voy contigo. Es que ya no me quiero quedar sola aquí porque luego me da mucho sueño este lugar. Ay, sí, pero si nos ven juntas entrar al dormitorio nos van a cachar que tome las muñecas. Bueno, entonces espérame en el kiosco. Bueno, está bien. Fueron caminando por el patio más grande y ya Ruth se quedó en el kiosco. Se recostó en una de las bancas a esperar a Selene. Selene se dirigió al dormitorio y al terminar de subir el último escalón ya para entrar al comedor grande ve salir a una de las monjitas y traía de la mano a Ruth. La iba regañando porque había entrado a la despensa de las monjas y tomó una rebanada de jamón. Selene se le quedó viendo a Ruth y le iba a decir, pero, ¿qué pasa? Pero Ruth le hizo la seña silenciosa el dedito pegado a la boca de... y eso le provocó calos fríos. Pero no dijo más. Así que se dirigió al dormitorio, entró, se trepó a la litera alta y subió las dos muñecas que se había llevado. Pero ella no quería salir de ahí porque tenía miedo. Pensó, ¿entonces con quién estaban jugando? ¿O si eran gemelas? O yo creo que... ¿entró por el otro lado? Porque había otra entrada hacia esos comedores que quedaba por detrás del patio que estaba cerca de una cooperativa. Sí, eso debe de ser. Con razón no se quiso quedar allá atrás. Bueno, entonces Selene regresa al patio y efectivamente cuando regresó ahí estaba Ruth, estaba recostada. Se veía ligeramente agotada. Por eso le preguntó ella, ¿estás bien? ¿Estás enferma? Y Ruth le contestó, sí, estoy bien. No sé, es que a veces de repente me da mucho sueño y me acuesto a donde sea. A veces me gana el sueño en clases. Entonces Selene le preguntó, oye Ruth, ¿tú tienes una hermana gemela? ¿Viene aquí en este internado? ¿Está contigo? Y Ruth le dijo, no, pero temo que has descubierto algo. ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!